Domingo de Pascua Domingo de Resurrección Este día precisamente que estamos viviendo Seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la Vigilia Pascual Una celebración con signos que de verdad nos hacen ir llevando una celebración hermosísima Y que nos hacen muy conscientes primero de la grandeza de Dios en su pueblo De lo que ha hecho, de lo que hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento Pero también de lo que ha hecho de nuestra vida con Cristo Esa Vigilia Pascual es una celebración que no debemos perdernos ningún año Porque efectivamente es la celebración de celebraciones Porque ahí celebramos también nuestra vida, nuestra misma vida Efectivamente porque Cristo es el que viene a traernos una vida nueva El día de hoy vamos a comentar, les decía ya reflexionar El sentido tan importante de la Pascua La Pascua comienza efectivamente con la celebración de esta Vigilia Pascual En la que celebramos que Cristo ha resucitado Dice San Pablo en una de sus cartas Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe Nuestra fe efectivamente se centra en este misterio pascual De la pasión muerte y resurrección de Cristo Él vive entre nosotros Y el domingo de Pascua, este día que estamos viviendo nosotros Efectivamente es un día muy importante Porque aquí comienza una reflexión tremenda Y una vivencia muy especial de lo que es la cincuentena Pascual 50 días de gran alegría y gozo Que nos van a permitir adentrarnos a la palabra de Dios Especialmente vamos a estar meditando Sobre todo en un libro muy importante Y es un libro fascinante Para mí es un libro que te va llevando, te va metiendo Y cada vez que vas meditando más Quieres ver más y buscas más información Porque es un libro informativo, pero también un libro formativo ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles Escrito por San Lucas Efectivamente nos narra cómo nace la comunidad cristiana Es decir, nos da los datos específicos también De cómo el mismo Señor Jesús acompaña a la primera comunidad Llamada la comunidad primitiva En donde los apóstoles después del anuncio de la resurrección Donde Cristo les envía para poder llevar su palabra Pues van manifestando muchos signos Que efectivamente el Señor Jesús les da Esa potestad para llevar su palabra Y también que se manifiesten los milagros en la vida del ser humano Los Hechos de los Apóstoles es un libro Les decía fascinante Palabra de Dios Que nos conduce a poder comprender cómo Dios mueve a su pueblo Cómo Dios hace maravillas Y cómo Él quiere, desea que esta comunidad primitiva crezca Y de ahí en adelante la Iglesia se extienda a todo el universo A todo el mundo También este domingo de Pascua es muy importante Porque se celebran siete días que son llamados Octava de Pascua Del domingo de resurrección al domingo de la misericordia Que el Papa Juan Pablo II pues tuvo a bien también Llevar adelante esta fiesta Inaugurarla por así decirlo Iniciarla En estos siete días celebramos efectivamente este acontecimiento Como si fuera un solo día Por eso llamamos Octava de Pascua Y ahí celebramos este gran acontecimiento de la resurrección Para que podamos como creyentes, como católicos Afianzarlo en nuestra vida Y continuar este camino de 50 días Que nos van a llevar a celebrar este día tan especial Tan sentido, tan importante que es Pentecostés La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles Y María Santísima y sobre la Iglesia Efectivamente el día de hoy pues Domingo de Pascua también Quiero compartirles lo siguiente En el Evangelio nos vamos a encontrar Pues distintas experiencias Por ejemplo en esta semana que les decía Que es la octava de Pascua Vamos a encontrarnos por un lado San Juan nos va a hablar Vamos de las apariciones Del resucitado Y luego después Mateo también nos va a hablar De la aparición a las mujeres Y luego sigue la aparición también Pues especialmente ahí a María Magdalena También vamos a encontrar el Evangelio de Lucas Que nos explica también las apariciones A los discípulos de Maús Y finalmente también en San Marcos Vamos a encontrar pues un resumen De lo que es toda esta experiencia De la resurrección de Cristo Y de estas apariciones Fíjense que también es bien importante Que este tiempo de Pascua Y que comienza con este domingo El día de hoy precisamente Nosotros generemos una vida nueva Que permitamos que el mismo Jesús Que ha resucitado Pues venga a nuestra vida Y nosotros lo hagamos presente ¿Cómo lo vamos a hacer presente? Jesús nos habla de signos muy importantes Cuando aparece a los discípulos ¿Qué les dice? A los apóstoles La paz esté con ustedes Este es un regalo magnífico Que va a ser actual para siempre Nosotros requerimos esa paz Que nace solamente de la experiencia De quien se deja conducir por el Espíritu Santo Una paz que es permanente Pero también nos habla de otra experiencia muy grande Que es la alegría Jesús nos habla en el Evangelio Que nos da la alegría Y dice para que su alegría sea plena Con estos dos regalos mejor dicho Estamos llamados a vivir la Pascua La paz y la alegría ¿Para qué? Para que en realidad nosotros podamos ser Cristianos auténticos Que esta Pascua para nosotros sea de verdad Una experiencia viva de fe Que nos haga crecer como hijos de Dios Y nos dé también Pues el poder manifestarnos A la altura de esos hijos de Dios Yo les invito pues a que En este día tan especial Nos dejemos conducir por su palabra Vayamos a misa Yo les invito a que Toda la octava de Pascua Estemos cada día allí Hagamos un seguimiento de su palabra Y ya verán Como vamos a disfrutar Vamos a saborear Este gran acontecimiento De la resurrección Les deseo una feliz Pascua Vamos a vivirla al máximo Y que como hijos de Dios También nosotros Nos gocemos De que el Señor está con nosotros De que Él vive entre nosotros Dios les bendiga El Señor está con nosotros Y que al Señor 사�agüe De que el Señor está con nosotros Y que el Señor está con nosotros ¡Gracias!